Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa de cocina tapas. Hoy tenemos unas cuantas novedades. La primera es que comienza a partir de hoy nuestro concurso de recetas de tapas. Para participar en este concurso solo tenéis que entrar en nuestra página web tapastv.es donde tenéis que registraros que es gratuito y colgar ahí vuestra receta más original. Cuando todas las recetas estén subidas los internautas podrán votarlas. Al final de la temporada en el último programa la receta más votada, el ganador o ganadora vendrá a hacer su tapa con nosotros aquí en nuestra cocina. Otra sorpresita que tenemos que también a partir de hoy va a venir todas las semanas una persona diferente a cocinar con nosotros. Y nuestra invitada de hoy viene de la Escuela de Hostelería de Almería y se llama Vanessa. Vanessa, hola, encantada. Bueno, y Vanessa nos va a preparar una tapa muy original. Nos presenta los ingredientes. Vamos a elaborar una tosta de tabernero con caballa y una emulsión de chorizo y dátil. Bueno, aquí tenemos los ingredientes. Tenemos el pan, hemos elegido un pan rústico, la caballa, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo calabacín. También hemos traído tomate, en este caso es natural, cortado en daditos, pero se puede utilizar un tomate frito o elaborarlo en casa. Dátiles y chorizo. Y para decorar vamos a utilizar unas flores de madreselva, que son muy aromáticas y muy vistosas. Vamos a empezar por el pimiento rojo. El pimiento rojo es muy rico en vitamina C. Tiene más vitamina C que el pimiento verde, creo, el doble, ¿no? Porque el pimiento verde, bueno, el pimiento rojo es cuando el pimiento verde ha madurado, entonces... Ya tiene todas las propiedades. Tiene todas las propiedades y aparte de su sabor es mucho más dulce. Bueno, lo primero que vamos a añadir creo que es el ajo, ¿no? Vamos a poner el ajo, que se vaya dorando y luego coceremos los... Pocharemos los ingredientes por orden de dureza. El pimiento rojo sería el primero. Y luego pasaríamos al pimiento verde y la cebolla, que puede ser... Si el grosor del corte es el mismo, pueden ser añadidos a la vez. Pues vamos a cortar finitos, porque al ser una tapa no queremos que queden trozos demasiado grandes... ...y que sean incómodos a la hora de masticarlos. Ahora voy a continuar con el pimiento verde. Yo voy a añadir ya el ajo, que es que está caliente. ¿Te ayuda a partir algo más? Sí, el calabacín se puede ir cortando también... ...en dados del mismo tamaño, más o menos, para que todo vaya igual. Voy a lavar yo también el calabacín, porque lo vamos a utilizar con piel. Es en la piel donde guarda todas las propiedades, el calabacín, entonces es interesante dejarlo. Además aporta también un color diferente y quedaría más bonito en el plato. Bueno, el tabernero que estamos preparando es muy típico aquí en los bares de Almería. Es un plato, sí, es un plato muy típico de la cocina almeriense. Y como hacemos siempre en tapas, intentamos preparar un plato tradicional dándole un toque original... ...que hoy Vanessa le va a dar un toque diferente al tabernero. Es un plato económico, porque el coste es bastante bajo y muy rico y original y listoso. Es importante al cortar siempre tener los dedos metidos un poquito para adentro, sujetando bien el alimento... ...para evitar cortes, apoyándonos en la parte del nudillo. Yo creo que con este calabacín también va a ser suficiente. Sí, vamos a añadir ya el pimiento rojo. El pimiento rojo que tarda más en... Es el que más tardaría. Vamos a añadir el pimiento verde. Dejaremos unos minutitos, un par de minutos y añadiremos la cebolla y por último el calabacín. ¿El pimiento verde antes que la cebolla? Sí, es un poquito más duro y en este caso además el pimiento verde está cortado un pelín más grande que la cebolla. Tampoco es que no se noten mucho los trozos de cebolla. Vamos a añadir ya la cebolla. Y a dejar que quede todo bien blandito, pero entero, que no quede deshecho. ¿Pero añadimos ya el calabacín? Sí, vamos a poner ya el calabacín. El calabacín de lo que menos va a tardar. Aparte nos va a soltar mucha agua y va a disminuir su tamaño bastante. Y ya está, vamos a añadirle el tomate. Ha estado unos 10 minutos. Sí, ha estado más o menos unos 10 minutos. Vamos a añadirle un poquito de tomate. Y le vamos a poner un poquito de azúcar. Para rebajar la acidez que le pueda aportar el tomate. Así va bien. Y la sal, ¿no? Que no le hemos añadido todavía. Ya rectificaremos de sal y lo pondremos al punto. Y dejaremos cocer unos 5 o 10 minutos. Vale, pues mientras dejamos que termine de hacerse el tabernero, el pisto, unos 5 minutos, vamos a dar paso a nuestro reportaje de hoy de un bar de tapas de Almería. Espero que os guste. Soy Miguel Ángel López Bisbal, propietario del bar La Guindilla. Llevamos abierto desde el 2000. Y os invito a que vengáis a mi casa a degustar mis tapas. En especialidad son las bravas. Tengo la carrilla en salsa, hay callos, tengo caracoles, tengo pescado variado. Los domingos hacemos arroz, hormiga o rapa a la marinera. Las bravas que pone, todas las tapas que pone son buenas, pero las bravas son ya... En Almería yo no creo que haya ningún sitio que ponga las tapas mejor que las pone Guindilla. Fue un trato pues muy agradable y que se te gusta que vaya, no le va a labrar. Pues porque las tapas están muy buenas, por supuesto, pero la gente es muy agradable, te trata muy bien, muy simpático. Es como si estuviera en casa, un bar muy familiar y las tapas están buenísimas. Que ponen mejor tapas y más cantito. Y bien hechas, bien hechas. Y las cosas curiosas, porque aunque sea pequeñito el bar, lo tiene todo muy curioso. Porque me tratan muy bien, son del barrio y para dárselos a otros, vengo a guiar. A mí me gusta mucho pedir a las bravas, las bravas, pero que no tenga picante. También tenemos otro tipo de tapas en frío, como patata con boquerón, caracola, pulpo a la gallega, mero a la vinagreta. Bueno, yo invito a que me vengáis a mi bar y degustéis mis tapas. Bueno, ya han pasado los cinco minutos después de echar el tomate. Tenemos aquí el pisto preparado para después. Y Vanessa va a preparar el pescado. Pues vamos a empezar a limpiar el pescado. La caballa es un pescado azul. Se diferencia de los pescados blancos, aparte de por el color, que es mucho más rojo, un color más intenso. El pescado blanco tiene solamente un 2% de grasa, mientras que el pescado azul tiene un 5%. Pero es grasa, que es muy rica en omega 3, o sea que son grasas saludables. Tiene la cola estrechita, son los túnidos que tienen la cola estrechita, y el pescado azul la tiene más en pico. Mientras que el pescado blanco tiene la cola más redondeada, otra forma diferente. Para limpiar el pescado, nosotros lo hemos comprado entera, pero se puede comprar en la pescadería perfectamente. Te la pueden hacer lomos y sacar los filetes. Pero en este caso está entera. Entonces marcaremos por debajo de la espina central unos milímetros nada más. Primero en la parte de abajo y a continuación en la de arriba. Y ahora iremos poco a poco con el cuchillo siempre pegado a la espina, sacando el lomo. Podemos dar un corte en la parte de la cola y otro en la cabeza, para que nos sea más fácil, siempre aprovechando lo máximo posible las partes pegadito a la cabeza. Estas espinas las podremos quitar, son espinas grandes, con el cuchillo al desespinar se pueden quitar perfectamente, pero si nos quedara alguna las veremos bastante fácil y las retiraremos con la mano. Aquí tenemos un lomo, vemos que también tiene una espina que cruza aquí en forma de cruz, a los dos lados. En este caso las podemos retirar, no es un pescado muy grande, se podrían retirar con la mano o con ayuda de unas pinzas, o si no te importa tener alguna espina, las podemos dejar. Sí, bueno, nosotros sí que se las vamos a quitar porque las vamos a montar. Entonces con ayuda, con ayuda de una mano o con ayuda de un cuchillo, siempre hay que tener mucho cuidado con el pescado y tratarlo, no cogerlo de manera brusca. Sí, ¿no? Porque se deshace la carne blandita. Sí, más, sí. Bueno, pues vamos nosotras mientras quitando las espinas y preparando el pescado. Bueno, pues ya hemos dejado limpio el pescado y racionado, ahora lo vamos a reservar porque es lo que vamos a hacer en el último momento. Y vamos a empezar a hacer la emulsión de chorizo y dátil. Vale, pues te acerco los dátiles y el chorizo y si quieres me acercas el pescado y lo repito para ahora. Y lo guardamos, sí. Los dátiles los hemos comprado en este caso secos porque son los que más a mano se suelen tener en los supermercados y en las tiendas en general. Si los utilizamos frescos nos aportarán mucha más jugosidad y quedará más, la crema quedará más untuosa, más cremosa. Vamos a intentar pelarlos. Y el dátil ya le va a dar un toque dulce, ¿no? La combinación de dulce y cerrado. El dátil tiene un 70% de azúcar, entonces nos hará un contraste con el chorizo que quedará bastante interesante. Lo intentas pelar un poquito, ¿no? De todas formas luego lo vamos a pasar por el chino, ¿no? La emulsión. Sí, entonces quitaremos las pieles que veamos más gruesas y el resto pues quedará en el chino, o sea, no hay problema. Pues ya hemos terminado de picar el dátil, lo hemos dejado pequeñito y ahora vamos a limpiar el chorizo, a quitarle la tripa y a picarlo también. Vale, yo mientras si quiere voy a ir sacando la sartén para saltear el dátil y el chorizo. Le vamos a poner un chorreón de aceite. Sí, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva. Y lo vamos a saltear. Cuando esté casi terminado añadiremos el dátil. Y como quedará muy seco le podemos añadir un poquito del tabernero o incluso el tomate que nos ha quedado, si nos ha quedado un poquito. Y que se vaya rehogando. Dejamos que primero salga un poquito el chorizo y después añadimos el dátil. Primero dejamos el chorizo y ya continuamos. Si se quiere mientras tú terminas con esto yo voy a ir tostando el pan en el otro. Muy bien, voy a añadir ya el dátil. El pan lo vamos a dejar unos cinco minutos. Vamos a añadirle un poco de tomate si me lo acercas para que quede más jugosa. Y yo creo que ya lo podemos triturar. Pues vamos a empezar a triturar. Aquí tenemos los dátiles con el chorizo y un poquito de tomate. Intentaremos triturar lo máximo posible que quede una crema bastante fina, aunque luego pasamos por el chino. Vamos a colar. Pues vamos a empezar a hacer el pescado. ¿Le pones un poquito de aceite a la sartén? ¿Eso suficiente? Un poquito más. Esperamos un momento. Ya está el aceite caliente. Lo vamos a poner con la piel primero hacia abajo, porque queremos que quede tostada. Para evitar que se combe, lo sujetaremos un poquito, bien con la mano, con la espátula, sin espachurrar demasiado, para no dañar la carne del pescado. Y con unos segunditos que lo sujetes, es suficiente para que ya no se vuelva a doblar. Claro, cuando se dobla es justo cuando lo echas, ¿no? El golpe de calor le hace que se... Lo sujetas un poquito. Pues ya no quedará recto. La piel quedará dorada y crujiente. Los bordes ya se están poniendo un poquito tostaditos, entonces ya le podemos dar la vuelta. ¿Ves que ha quedado dorada la piel? Y estará crujiente. Procurando no romperlas. Y por aquí, pues será eso. Unos segundos nada más. Y estará lista para sacar. Muy bien, pues ya tenemos todo preparado. Tenemos el tabernero, tenemos la emulsión de chorizo y dátil y las caballas. Están desespinadas y marcadas, hechas a la plancha. El pan tostado y las flores. Y vamos a emplatar, si te parece bien. Sí, cogeremos un trozo de pan tostado, le pondremos un poquito de tabernero. Con la ayuda de la cuchara, que sea un trozo generoso. Colocaremos un trozo de caballa encima. Y le pondréis un poquito de la emulsión también por encima, a lo largo de toda la caballa. Para que le aporte el sabor a toda la tapa. Para terminar, podemos colocar una flor. En este caso es Madre Selva. Para conservar las flores más frescas, es aconsejable guardarlas en un papel húmedo. Si van a tener varias horas, se ponen un papel húmedo debajo, se cubren con otro y se tapan con fil. Y en la nevera aguantan unas cuantas horas. Las flores nos van a aromatizar mucho, nos van a dar volumen. Y aquí tenemos nuestra tapa. Vamos a terminar con unas poquitas escamas de sal. Y la crema de vinagre de molina. Y podemos decorar un poquito. Un poquito esto. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que os guste esta tapa, que probéis a hacerla en casa. Y os quiero recordar lo de nuestro concurso de recetas de tapas. Podéis entrar en nuestra página web tapastv.es y dejar ahí vuestra tapa más original. Luego será votada y el ganador vendrá a nuestro programa a cocinarla. Y también deciros que cada semana, a partir de ahora, vendrá un invitado nuevo. Como esta semana que hemos tenido a Vanessa y que ha preparado esta tapa tan rica. Muchas gracias Vanessa por estar con nosotros. Y os espero aquí la semana que viene con un invitado sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!